Si tienes que tomar el primer paso de fe, y el primer paso de fe es confesar a Jesús con nuestra boca. No somos perfectos, todos somos pecadores, pero Dios aún nos ama con nuestros errores, nuestras faltas, porque lo sabemos. Pero es importante que tú comiences este primer paso a recibirlo en tu corazón. Y cuando venga más personas que te recibas, Jesús sí, a lo recibir, pero ore por mí, ¿verdad? Quiero reconciliarnos, porque quizás pueda ser si venga, yo te presento a unas personas en una semana o tres meses después, y jodimos, pero si yo no, yo ahora recibo gracias a Dios, yo no tengo un momento de aceptar. ¿Cuántas veces se te presenta la oportunidad de que no le cierre las puertas de su corazón a Dios? Porque Dios, eso es lo que le agrada a Dios, un corazón sincero, y que usted no rechaza a Dios, entonces Dios no la va a rechazar a usted. Porque Dios no rechaza a nadie, Él no requiere de estar con los brazos a Dios. Se cierre así todo y vamos a orar. Y repita con esta gracia, hágalo, no por mí, no por ellos, hágalo por, ¿verdad? Para Dios. ¿Me entiendes? Ok. Día, Señor de ti, te doy la gracia por mi vida, te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca jamás. Gracias Jesús, te pido perdón por mis pecados, por toda falta que he cometido, pero desde hoy, yo te pido que me ayudes a ser sabio, a escuchar tu voz, y a depender de ti. Y a depender de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.